No llegan a ningún acuerdo, pero agotarán las negociaciones. Sin embargo, mañana está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros el recurso ante el Constitucional contra la Ley de Turismo Canaria. Soria y Rivero mantienen muchos puntos en común, pero la prohibición de construir hoteles de cuatro estrellas de nueva planta les sigue separando. El recurso está previsto que se presente el próximo 28 de febrero. Detenida 73 personas en Tenerife por el robo de 122 teléfonos móviles y por la compra de estos terminales robados. Dos de los detenidos son los preguntos autores de los robos. El resto son ciudadanos que adquirieron los terminales robados en rastros o a través de estas personas. Los móviles eran vendidos a precios muy por debajo del mercado. Es la nueva reina de los mayores de Santa Cruz de Tenerife. Águeda Méndez, con su fantasía contigo, resultó elegida entre cinco aspirantes que lucieron con mucho desparpajo sus trajes. La gala se celebró ante cientos de mayores de todos los puntos de la isla que bailaron y disfrutaron del espectáculo. Y ya sabemos quienes pasan a la final del concurso de murgas del carnaval de la fantasía de la capital Gran Canaria. Serenquenquietas, nietos de Sarimanches, melingrosos, twitties, serenquenquenes, dueñosos, chacletas, hayaos o roñaos y trapazones. Nos veremos el próximo sábado en el Parque Santa Catalina.